Muchas gracias Ernesto porque nosotros también continuamos con nuestra dinámica y es que la primera persona en comunicarse con nosotros fue Carlos Mesa y nos manda el siguiente mensaje, está en los límites con Durango por la carretera libre a Durango, el Saltito específicamente también María del Rosario Castañeda se comunica con nosotros y nos comparte lo siguiente, el Saltito, nombre de Dios en Durango, así se llaman estas cascadas, efectivamente el Saltito es el nombre de la imagen, de la dinámica que le presentamos hace un momento. En este momento en la primera intervención de el pronóstico, el tiempo y hay que recordar que este también es un pueblito mágico, específicamente del estado de Durango, es importante conocer el pronóstico extendido para parte del estado de Sinaloa, para parte del estado de Sonora en el puerto de Mazatlán, condiciones de cielo despejadas, solamente nubosidad para el día sábado con valores mínimos de 27 grados, el termómetro se eleva hasta reportar los 34, nuestro viaje también por la capital sinaloense, veamos este fin de semana las condiciones del clima, pues no se esperan precipitación, cielos despejados, solamente nubosidad el domingo con valores mínimos de 25 grados, el termómetro se eleva el día de mañana hasta reportar los 39, en el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis tenemos valores mínimos de 26, temperatura máxima de 38, aquí predominan las condiciones de cielo, mayormente soleado. En parte del estado de Sonora, en Ciudad Obregón, condiciones de cielo parcialmente nubladas con valores mínimos de 25, máximas de 40, por último nuestro viaje por la capital del estado de Sonora, Hermosillo, condiciones de cielo mayormente soleadas, no hay pronóstico de lluvia, valores mínimos de 29, temperatura máxima que nos reporta hasta los 43. Hasta aquí la segunda parte del pronóstico del tiempo, pausa y volvemos.